Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Juntos los dos Y con mucha pasión Abrázame fuerte Dame el corazón Una noche de amor Una noche de amor Me llamo el golpe sampling Vocal son, vocal son Dios mío, Dios mío El golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos